¡Bueno, cabrón! ¿Cómo están? Espero que estén, pero súper bien y bueno, y Dios juega el Real Madrid contra el PSG Partido por la vuelta de los octavos de final de la Champions Y bueno, gente, este es el partido más atractivo que todos queremos ver En el partido de ida, el PSG se lo llevó por 1-0 con un gol de Mbappé En un partido perfecto del PSG, que lo podía haber ganado incluso por más goles Pero bueno, ellos no quisieron, pero en la última fue el partido Mbappé se sacó la tula y golazo Pero bueno, este es el partido de vuelta Yo confío en la remontada, el Real Madrid la verdad es un club que es el máximo campeón de la Champions O sea, el Real Madrid perfectamente puede remontar este partido No lo tiene tan difícil, es que el Real Madrid simplemente ganando, aunque sea por 1, ya lo lleva a la largue O sea, el Real Madrid tiene que hacer lo que intenta hacer siempre, ganar Si gana por 1, se va para la largue Si gana por 2, pasan Si empatan o pierden, pasa el PSG Panorama que no le perjudica tanto al Real Madrid Y bueno, esperemos que sea un gran partido, que haya muchos goles Y que también pase el Real Madrid Y bueno, gente, como les digo en todos los videos, recuerden suscribirse al canal que es completamente gratis Para que lleguemos a los 8K Denle a la campanita para que les avise de los nuevos videos También si te gustan los videos, puedes dejar tu like Me puedes seguir en Instagram Y bueno, ya gente, no nos molesto más Vamos por la vida de reacción ¡Empezó el partido! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Uy! ¡Empezó con todo el Real Madrid! ¡Vamos! ¡Esperamos que sea un gran partido! ¡Y que pase el Real Madrid! ¡Ojito! ¡El Real Madrid! ¡Uy! ¡No la controlo bien Asensio! ¡Cómo llega el Real Madrid! ¡Vamos! 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 ¡Dale Asensio! ¡Uy! ¡La volea! ¡Penca! ¡Eso no es nada! ¡No es nada! ¡Y como ya ha faltado el Real Madrid, loco! Este árbitro es un desastre Si no me equivoco, este es el árbitro que árbitro El Inglaterra contra el Dinamarca Se cagaban a los daneses feos, eh Este árbitro es un hijo de puta Así que tenéis que aprovecharlo el Real Madrid ¡Uy no! ¡Cómo salió Messi! ¡Messi Neymar para Mbappé! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Mbappé! ¡Curto! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Carvajal! ¡Bien! ¡Le pegó como el Loli! ¡Carvajal! Este tiene que ser tu parteo, eh La ida que hiciste fue una mierda ¡Vamos! ¡Uy no! ¡Viene Mbappé! ¡Cuidado! ¡Mbappé! ¡Curto! ¡Notable! ¡Si es el mejor arqueo del mundo, loco! Se acerca al PSG Se había mandado un cagazo al Real Madrid Pero está Courtois ¡Oh! ¡Fue foul árbitro! ¡Eh! No es que este árbitro es un desastre, hermano Este árbitro es un desastre ¡Oquito de Mbappé para Neymar! Y otra vez Courtois Se está acercando más el PSG, eh El Real Madrid en estos últimos minutos Ha bajado su rendimiento Y el PSG Perfectamente puede anotar un gol ¡Oquito! ¡Viene el Real Madrid! ¡Taaaaaah! ¡Uy! ¡Casi autogol, loco! ¡Apia! ¡Ufside! ¡Vamos Real! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¿La había atajado Donnarumma? ¡La había atajado Donnarumma! ¡Era un golazo de Benzema! ¡Dios mío! Y también el tapadón de Donnarumma ¡Ponche tu madre! ¡Oquito para Neymar! ¡Atención! ¡Oquito para Neymar! ¡Para Messi! ¡Uuuu! ¡La que tuvo Messi! ¡Se iba afuera para mí igual, eh! ¡Pero la salvó el Real Madrid! ¡La que tuvo Messi! ¡Qué jugador entre Messi y Neymar! ¡Perfectamente habilitado! ¡Ah! ¡Me salió afuera, pelot! ¡Pero la vino para Mbappé! ¡Ojito! ¡Gol de Mbappé! ¡Offside! 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 ¡Es que hacía así! ¡Mbappé! ¡Si está ahí! ¡Offside! ¡Ja, ja! A ver, la estaban chequeando en el VAR Yo no había dicho nada en la jugada Porque para mí Mendes Estaba adelantadísimo ¡Sí! ¡Está upside! ¡Está upside! ¡Está upside! ¡Está upside! ¡Es que se va! ¡Puta la weala! ¡Que tuvo el Real Madrid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ojito que viene para Mbappé! ¡Mbappé! 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 ¡Golazo del PSG, señores! ¡Qué bueno que es Mbappé! ¡Traiganlo rápido al Real Madrid! ¡Traiganlo rápido al Real Madrid! ¡Gol de Mbappé! ¡Un contraataque! ¡Gran pase de Neymar! ¡Y Mbappé que pone el primero! ¡El Real Madrid está obligado a meter dos! ¡Se le complica todo! ¡Ahora sí que se le complica! ¡Bueno, gente! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡Está ganando el PSG 1-0, la verdad! ¡Lo estaba mereciendo! ¡El PSG tuvo sus llegadas! ¡El Real Madrid también! ¡Aunque opino que en el partido ha sido un poco más superior el PSG! ¡Ha tenido mala pelota! ¡Ha tenido mejores ocasiones de gol! ¡El Real Madrid también tuvo las suyas! ¡Pero bueno! ¡El Real Madrid se le está complicando todo! ¡Está obligado a meter dos goles para llevarlo a la larga! ¡Así que ahora sí que se le está complicando! ¡Oquito está el segundo en Mbappé! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Api offside! ¡Otro gol en offside de Mbappé, loco! ¡Si no hay que llevaría tres, eh! ¡Sí, adelantadísimo está! ¡Pero, Dios mío, era un golazo! ¡Uy! ¡Uy, se equivocó Donnarumma! ¡Está el empate! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Empató el Real Madrid, gente! ¡Cagadón de Donnarumma! ¡Dios mío! ¡Esto sí, esto sí hace igual! ¡Esto sí hace igual! ¡No hubo falta! ¡No hubo falta ahí! ¡Y gol de Benzema! ¡Ojito! ¡Y ahí Benzema! ¡El cabezazo! ¡Se acerca el Real Madrid! ¡Bien, bien, bien! ¡Centro militar! ¡Venicio! ¡Uy, Donnarumma! ¡Pero qué cobró! ¡Viene Rodrigo! ¡Viene para Lucas Vázquez! ¡Rodrigo! ¡La sacan! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ojito que viene el Real Madrid! ¡Viene Benzema! ¡Uy! ¡Ojito Vinicio! ¡Uy! ¡No te creo! ¡Lo que se acaba de pilar Vinicio! ¡No! ¡Vencivas en la vida pasada! ¡Rodrigo tuvo un rebote! ¡No te creo ni la... ¡Oh! ¡No, la tele! ¡Peter! ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡Se me apagó la... Como había acabado en gol! ¡Me la corto! ¡Se cortó la luz! ¡Se me acaba! ¡No te creo! ¡Se cortó la luz! ¡Vamos! ¡Cárgate! ¡Divox! ¡Qué mierda! ¡Volvió! ¡Y hay gol del Real Madrid! ¡No te creo! ¡Veter! ¡Chúpame el pick! ¡Vamos! ¡Vamos Real Madrid! ¡No te creo que se me haya cortado la... La luz de verdad! Y esta cuestión se demora un montón ¡Y hay gol del Real Madrid! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Recuperación de Modric ¡Loco! ¿Cómo corre Modric? Vinicio ahí ¡Y Benzema habilitaísimo! ¡Qué pase! ¡Y ahí está! ¡Sí! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Ojito! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Gol de Benzema! ¡Loco! ¡No te creo! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Este sí no me lo pierdo! ¡Benzema! ¡Tres hat-trick! ¡Qué golazo! ¡No te creo! ¡Esta es la Champions, gente! ¡Esta es la Champions, loco! ¡No! 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 ¡Qué increíble! ¡Saca del medio! ¡La pierden ahí! ¡Dios mío! ¡Qué pechofío que es el Benzema! ¡Increíble! ¡Y se acabó, gente! ¡Remontó el Real Madrid! ¡Increíble lo del Real Madrid y de Benzema! ¡Benzema está loco, gente! ¡En veces viene Messi, de Neymar, de Mbappé eliminado! ¡Sogí en los pechos fríos se les hizo así! ¡Tenían una ventaja de 1-1-6! ¡Y en este partido lo iban ganando! ¡Pero son pechos fríos! ¡Otro año más que quedan afuera! ¡De la dio vuelta! ¡Benzema solito, solito! ¡Y más encima justo en el 2-1 iban sacando! ¡Y la pierden el balón! ¡Y son unos pechos fríos! ¡Y qué dios de Benzema! ¡Benzema, balón de oro! ¡Así que, bueno, gente! Espero que les haya encantado este video ¡Suscríbete al canal! ¡Si quieren más videos de reacciones de la Champions! ¡Obviamente vamos a reaccionar a los cuartos de final! ¡Y, bueno, gente! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.